Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Un cabeza de familia es un hombre que prefiere quedarse en casa mientras su pareja persigue una carrera fuera del hogar. Sus deberes incluyen realizar todas las tareas que tradicionalmente están asociadas con las esposas que se quedan en casa, así como deberes adicionales como reparar electrodomésticos, mantenimiento del automóvil y cuidado del césped. Aunque la esposa de un cabeza de familia a veces puede ayudar cocinando y cuidando de los niños, estos deberes son principalmente asignados al esposo. Reflexionando sobre mi propia experiencia, dudo que hubiera podido hacer este trabajo si hubiera comenzado en los primeros años de criar a mis tres hijos. Vale la pena señalar que éramos una familia modesta y acomodada. Mientras nuestros hijos estaban en el jardín de infancia, mi esposa y yo trabajamos diligentemente para mantener un estilo de vida cómodo de clase media. Cuando nuestros hijos comenzaron la secundaria, mi esposa aprovechó la oportunidad para inscribirse en el programa de MBA, ya que su empleador amablemente cubría los costos de matrícula. Por lo tanto, las responsabilidades adicionales del hogar recayeron en mí mientras ella se dedicaba a clases en línea y presenciales. La perspectiva de que mi esposa obtuviera un MBA y posteriormente avanzara en su carrera, lo que llevaría a un aumento de salario, justificaba la carga adicional. Vale la pena señalar que el programa de MBA de AMI estaba dirigido específicamente a ejecutivos a tiempo completo. Tomó casi tres años completar la tarea y para ese momento, los niños ya se habían ido a la universidad. Afortunadamente, los tres eran estudiantes excepcionales y tenían becas potenciales en mente. A pesar de esto, el mantenimiento de tres hijos en la universidad ha puesto una pesada carga financiera en nuestros hombros. Yo ocupaba el puesto de jefe del departamento de contabilidad en una pequeña empresa manufacturera familiar, recibiendo un salario decente, aunque no cercano a lo que ganan los contadores en grandes corporaciones. Finalmente, la dedicación y los esfuerzos de AMI dieron frutos. Después de dedicar más de 15 años de su carrera a esta compañía multinacional de seguros, recibió una merecida promoción al respetado cargo de vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de productos. Este acontecimiento significativo fue acompañado por una serie de agradables bonificaciones, incluido un aumento significativo de salario, un generoso descuento en un automóvil, una cuenta de gastos y la oportunidad de participar en los premios anuales de la corporación con sus colegas. El momento para un giro tan exitoso de los acontecimientos no podría haber sido más oportuno, ya que la economía estaba experimentando una seria recesión y su empleador estaba entre aquellos que más sufrían las consecuencias. Después de casi un año de lucha intensa, decidieron vender el negocio a nuestro principal competidor. Los recién llegados dueños rápidamente desmantelaron nuestros recursos y cerraron toda la empresa sin demora. Aunque ofrecieron un trabajo en su fábrica, estaba aterrorizantemente a 300 millas de distancia. Además, el salario que ofrecían era ligeramente inferior al que estaba recibiendo, que ya era solo un tercio del ingreso de AMI, sin contar bonificaciones. Desafortunadamente, no tuve más remedio que rechazar la oferta, lo que me dejó repentinamente sin trabajo. Cuando comencé a buscar un nuevo trabajo, pronto me di cuenta de que el estado actual de la economía en nuestra región no permitiría a nadie contratar nuevos especialistas hasta que la situación mejorara. Pero John, quiero tranquilizarte, esto no es una situación catastrófica. Estoy bien. Tenemos suficientes fondos para proporcionar educación a nuestros hijos, así que no hay razón para preocuparse demasiado. Entiendo tus preocupaciones, considerando que has dedicado toda tu vida al trabajo, pero no te preocupes. He compilado una lista completa de actividades que siempre has querido hacer. Sonriendo, sugirió, no tendrás que hacer muchos arreglos. Así es como todo comenzó. A los 48 años, comencé a desempeñar el papel de papá que se queda en casa. AMI tenía una extensa lista de tareas y durante el año me llevó la mayor parte del tiempo completar todos los proyectos de mejoras para el hogar que ella recomendaba. Tan pronto como la casa estuvo terminada, ella comenzó un trabajo de paisajismo muy difícil mientras yo organizaba diligentemente nuestra casa. AMI avanzaba constantemente en la jerarquía corporativa, eventualmente obteniendo el puesto de vicepresidenta senior. Después de recibir un aumento significativo de salario, AMI experimentaba una gran satisfacción en su trabajo y ganaba el gran respeto de sus colegas, especialmente de las personas de alto rango. Debido a su reputación, a menudo recibía invitaciones a diversos eventos sociales y fiestas, lo que le daba la oportunidad de comunicarse con las figuras más influyentes de la ciudad. En consecuencia, me vi obligado a acompañarla a numerosos eventos. Aunque no puedo señalar exactamente cuando comenzaron estos cambios, gradualmente comencé a notar cambios en el comportamiento de AMI hacia mí durante estos eventos. Al principio, exigía mi presencia constante. Cuando ella se comunicaba fácilmente con personas influyentes, participando en conversaciones triviales, con el tiempo, sus peticiones se convirtieron en solicitudes para que cuidara nuestra mesa o tomara asiento en el bar mientras ella trabajaba incansablemente cerca. Llegó al punto en que mis noches estaban ocupadas entreteniendo a las esposas de los jefes o simplemente sentado solo. El punto de inflexión llegó cuando me llevó un fin de semana a un magnífico resort, lo que hizo que mi incomodidad alcanzara alturas insoportables. En la primera noche, me confió la compañía de otras esposas y se fue por mucho tiempo, casi tres horas. Al día siguiente, me informó sobre sus numerosas reuniones con ejecutivos de alto nivel y miembros del consejo. Mencionó que las esposas habían organizado un día de spa para ellas. ¿Qué debo hacer con mi tiempo durante el día? No puedo unirme a las damas cuando están tomando baños de barro y cosas así, pensaba, sin saber qué hacer. Ion, tal vez podría ir de campamento o hacer algo más. Entendí que tenía asuntos urgentes que atender y no podía dedicar tiempo a entretenerme. Pero a pesar de esto, decidí guardar mis pensamientos. Entendiendo su leve nerviosismo, hice un voto solemne de no volver a asistir a tales eventos. En busca de consuelo, me dirigí a la piscina y al elegante tiki bar adyacente. Mientras saboreaba el último sorbo de mi segundo gin tanic, mi atención fue captada por un grupo de personas que salían a la terraza elevada de una gran sala de conferencias. Se acomodaron en sus lugares bajo la sombra de las sombrillas. Entre ellos, noté a Ami, que estaba acompañada por un caballero alto y sofisticado. Él colocó suavemente su mano en su espalda y señaló una mesa ubicada en el borde de la terraza. Observando desde un lado, los vi sentarse y acercar las sillas el uno al otro. Él envolvió gentilmente sus brazos alrededor de sus hombros y ella se aferró a él. El resto del grupo se abstuvo de interrumpir, pero logré notar cómo ella lo besaba afectuosamente en la mejilla varias veces. Su rostro se iluminó con una sonrisa y se inclinó para susurrarle al oído. Divertida, ella le dio un golpecito juguetón en la mano, lo que los hizo reír a los dos. Este encantador intercambio de opiniones continuó durante media hora hasta que finalmente se levantaron de sus asientos y se unieron a los demás. Cuando volví a reproducir esta escena en mi mente, fue obvio que su nivel de comodidad superaba todas las expectativas de dos personas casadas comunicándose con alguien que no es su cónyuge. No pude evitar notar su actitud indiferente hacia los colegas que presenciaron su comportamiento excesivamente amistoso. Me intrigó lo que podría estar oculto detrás de las puertas cerradas de la oficina. Aunque conocía a todos sus colegas, el hombre que la acompañaba era un desconocido para mí. Supuse que podría ser un miembro del consejo de administración, pero quería confirmar mi suposición. Regresé a la habitación con la intención de sacar mi computadora portátil y hacer una investigación exhaustiva. Unos momentos después, logré encontrar una foto de Steven Swanson, el estimado presidente de Mega Insurance Corp. Lo que me llamó la atención fue la relación marital de Steven con Margot Davis Swanson, quien resultó ser la hija de William Davis, el exdirector y fundador de Mega Insurance Corp. Se hizo evidente que Amy estaba pisando en terreno peligroso. Después de todo, Steven se había casado con la hija del jefe y su padre aún poseía una participación mayoritaria en la corporación. Esa noche, Amy y yo nos sentamos juntos a cenar. Ella charlaba animadamente con varios vicepresidentes ejecutivos, claramente disfrutando de la compañía. Mientras tanto, entablé una conversación con Diana, que estaba sentada a mi lado y quedé gratamente sorprendido por su impresionante belleza y su ingenio travieso. Disfruté de nuestra conversación, echando un vistazo de vez en cuando a su cautivador escote. Cuando retiraron las mesas, la oscuridad cayó en la sala y melodiosas melodías comenzaron a sonar en el aire. Amy me susurró al oído, rompiendo el silencio en el que habíamos estado sentados durante la última hora. Anunció que se uniría a sus colegas en la pista de baile. Sin esperar mi respuesta, se levantó rápidamente de su asiento y se dirigió hacia el caballero. Diana intervino en la conversación, advirtiéndome que me acostumbrara al hecho de que en tales situaciones no soy notado como un esposo. Me pareció increíble que su esposo la hubiera abandonado en medio de un mar de hombres seguros de sí mismos. Divirtiéndose con su propio comentario, se rió entre dientes, sugiriendo que él probablemente estaba buscando la compañía de la esposa de un miembro del consejo en la pista de baile, tratando de ganarse a cuantas más personas fuera posible. Presumiblemente piensa que unos pocos influyentes le pedirán que baile y yo obedientemente los colmaré de halagos. Bueno, antes de que comiences tu misión, ¿serías tan amable de concederme el privilegio de bailar contigo? A menos, claro está, que te avergüences de aparecer en público con la esposa de un vicepresidente ejecutivo, sonrió cuando se dio cuenta, eres aproximadamente dos décadas más joven que mis parejas de baile habituales, así que con suerte no estarás mirando fijamente mi escote incontrolablemente. Sin embargo, no doy garantías. El escote era indudablemente cautivador, pero hice un esfuerzo consciente por mantener la calma. Diana se aferró a mí, sus impresionantes pechos presionados contra mi pecho mientras bailábamos. A pesar de la tentación, logré evitar babear. Nuestro baile fue interrumpido abruptamente cuando su esposo intervino, llevándola lejos y entregándola a su jefe. Parecía que quería que ella usara su encantó en su propio beneficio. Me senté en la mesa y observé a Amy bailar con numerosos miembros del consejo, entablando conversaciones y haciendo contactos. Después del cuarto o quinto baile, Stephen Swanson y su camarero decidieron tomar un descanso del rendimiento de la banda. Sin saber si irme o quedarme, decidí observar un poco más. Como el destino lo quiso, Amy miró en mi dirección y notó mi presencia solitaria. Después de unos momentos, se acercó a la mesa y se sentó frente a mí. Ion, puedo imaginar lo aburrido que debes estar. ¿Por qué no vuelves a la habitación y yo te acompañaré más tarde cuando me refresque? Ofreció, reconociendo mi posible aburrimiento. Bueno, la orquesta es realmente maravillosa, y no podría terminar esta noche sin compartir un baile con mi increíble esposa, si es posible. Por favor, encuentra la manera de incluirme en la lista, respondí. Ion, entiendo que esto pueda parecer un asunto personal, pero es de gran importancia para nuestro negocio. Por lo tanto, te ruego que cumplas mi solicitud por ahora y podemos discutirlo más tarde. Con eso, se levantó de su asiento y se fue, dejándome atónito. No podía creerlo. Me sentí insultado. Esta mujer me informó audazmente sobre eso. No tenía motivo para quedarme donde estaba y no notar lo que estaba sucediendo, así que decidí actuar. Después de una breve pausa, me levanté de mi asiento y me fui. Para no desanimarme en la habitación, encontré consuelo en el pintoresco bar adyacente al vestíbulo del resort. Había una atmósfera serena que creaba condiciones ideales para reflexionar sobre mi situación. Era evidente que Ami ya se había involucrado con Swanson o planeaba hacerlo en un futuro próximo. No quería tolerar tal situación, pero al mismo tiempo, no tenía pruebas sólidas de la implicación de Ami en ninguna conducta indebida. Beber mi bebida casualmente, pensé por un momento antes de decidir terminar la noche. Pasando frente al salón de eventos, no pude resistirme a mirar dentro. Mi mirada cayó sobre Ami balanceándose graciosamente en la pista de baile en cercanía con Swanson. Su mano descansaba justo encima de su cintura, rodeándola pero sin subir hacia la parte trasera de su cuerpo. Curioso, me acerqué a uno de los empleados y pregunté sobre la hora del espectáculo de la orquesta. Para mi sorpresa, me enteré de que terminaban a las once y el salón cerraba a la medianoche. De vuelta en mi habitación, me instalé en la cama y vi la televisión sin pensar. La habitación estaba ligeramente iluminada, pero la luz iluminaba el reloj, que mostraba orgullosamente la 1.20 AM. De repente, Ami rompió el silencio, empujando suavemente la puerta e interrumpiendo mi estado somnoliento. Cuando encendí la luz lateral, ella se sobresaltó, claramente creyendo que ya estaba dormido. Su cabello estaba desordenado y su lápiz labial se había ido. La miré de arriba abajo, lo que la hizo ruborizarse profundamente. Pensé que te ibas a dormir, dije. Tomé solo tres copas durante toda la noche. No estoy borracha. Solo estoy molesta. ¿Quieres explicar dónde has estado? Pregunté. Ya sabes dónde estuve, en el baile. Te dije lo importante que es para mí comunicarme con los colegas y aparecer en público. Es solo un juego, guión, dijo condescendientemente, como si estuviera dirigiéndose a un niño imbécil. La orquesta se fue alrededor de las 11 de la noche. Entonces, ¿qué has estado haciendo durante las últimas dos horas y media? Tuve una conversación con Swanson. Margot está en Europa con su madre ahora, y él se quedó aquí solo. Regresamos a su habitación y discutimos su visión para la empresa y cómo cree que encajo en esa visión. Entonces, ¿pasaste solo dos horas hablando? Intenté enfatizar esto con comillas en el aire. Me dejaste solo en la habitación y aquí estás merodeando con el cabello alborotado, sin marcas de lápiz labial y con tacones. Parece que tuviste que soportar una conversación increíblemente aburrida. Considera lo que quieras, pero necesito desesperadamente duchar mi descansar. Mañana tendremos otra reunión que nos llevará a la mitad del día. Por cierto, informé a Esteban que cenaré con él mañana por la noche. Nos iremos por la mañana y tu reunión terminará al mediodía. ¿Qué harás para pasar el tiempo antes de la cena? Ella se quitó enojada los zapatos y puso las manos en las caderas desafiante. Te vas a casa, dijo decididamente. Voy a cenar con Esteban en su casa junto al lago. Me iré alrededor del mediodía y pasaré todo el día allí. No puedo decir con certeza cuándo volveré a casa. Podría ser demasiado tarde. En ese caso, simplemente regresaré el lunes por la mañana. Maldita sea, no puedes hacer eso. Esto está mal. Vas a pasar todo el día y la noche divirtiéndote con este cretino y luego vas a volver a mi casa. Ella hizo una pausa por un momento antes de agregar, en primer lugar, no dije nada acerca de tener una relación íntima con él. Y además, déjame dejar claro que esta es mi propia casa, no la tuya. Está en mi posesión. Solo la miré, impactado y sin palabras. Después de terminar todo el trabajo en la construcción de la casa, Ami se negó a usar su bono anual para pagar el préstamo de construcción. En cambio, insistió en refinanciar la casa. Debido a mi desempleo, no pude obtener una hipoteca y Ami insistió en que no podía participar si no estaba involucrado en la hipoteca. Esta situación me llevó al borde de la locura, pero íbamos a mudarnos en cuanto terminara todas las reparaciones necesarias. Simplemente asumí que para ese momento, yo habría vuelto a mi trabajo y estaría ocupado con el arreglo de nuestra nueva casa. Ella adoptó una pose desafiante con las manos en las caderas, una expresión de autosuficiencia en su rostro. Salí apresuradamente de la cama y comencé a vestirme. Rápidamente saqué mi maleta y la arrojé sobre la cama. Sacudí con fuerza los cajones y comencé a meter apresuradamente mis cosas en la maleta. Así que, ¿qué propones hacer ahora? ¿Vas a intentar escapar? ¿Dónde vas a encontrar refugio? Te encontraste sin hogar, sin trabajo y sin recursos financieros. ¿Exactamente dónde crees que vas? Ami, estoy increíblemente decepcionado con tus acciones y me pongo a tolerar este engaño. Preferiría dormir en mi auto que dejarte salirte con la tuya con este comportamiento repugnante. No permitiré que me hagas quedar como un tonto. Ya es hora de que nos separemos legalmente. Tu infidelidad me ha llevado al límite. Es bastante obvio que no tienes cabeza y no has logrado nada. Eres completamente dependiente de mí financieramente y sin mi apoyo seguirás sin defensa. Ahora, por favor, deja de comportarte de manera inmadura. Voy a hablar con Steven sobre esto mañana y confío plenamente en su apoyo como director de operaciones. Al recibir esta oportunidad, duplicaré mi salario y triplicaré mi bonificación para fin de año. Con tales logros financieros, podremos permitirnos una casa de lujo en una zona prestigiosa. Pero los bienes materiales no son una prioridad para mí. Realmente quiero tener una esposa fiel y cariñosa que valore nuestra relación y matrimonio. Ami, por favor, recapacita y no cedas a sus avances. No tienes que sacrificar tu honestidad. Eres capaz de conseguir este trabajo por tus méritos. Sacudiendo la cabeza con decepción, Ami miró hacia abajo la alfombra y admitió en voz baja, es demasiado tarde. Entonces me di cuenta de que ella ya había sucumbido a sus avances. Ya he vivido en humillación como un cornudo. Para mi horror, sus planes para el día siguiente seguían el mismo patrón. La repugnancia me invadió cuando la miré. Dormiste con él, exclamé, sintiendo que nos arruinó a ambos. Ion, no seas ingenuo. Podemos obtener todo lo que queramos. Bueno, dormí con él. Está bien. Una rápida ducha y estaré bien. Nuevamente, para el lunes por la mañana, esta pesadilla habrá terminado y podremos empezar de nuevo. Es solo parte del juego. En el fondo, sabía que en unos días olvidarías todo. Irritado, empasé con fuerza lo último de mis cosas en la maleta y la cerré de golpe. Rápidamente agarré mi chaqueta y salí sin pensar. Salté al auto y me alejé a toda velocidad. En medio del ruido del motor, los pitidos persistentes y las llamadas telefónicas llamaron mi atención. Aunque debería haber sentido el dolor mental, en su lugar, fui dominado por la insensibilidad mientras conducía por las calles. El tráfico se disipaba gradualmente y pude encender el control de crucero y recostarme en mi asiento. Reflexionando sobre los últimos seis meses, me di cuenta de que los cambios en AMI comenzaron poco después de su primer ascenso. Una sed insaciable de éxito y ambiciones ardientes parecían envolverla por completo. Ahora, ponía el poder y la riqueza por encima de todo, olvidando el amor, la devoción, la familia y la lealtad. Su enfoque estaba únicamente en ella misma, sus logros, influencia y ganancias financieras. La realización de que ella se había convertido en la dulce y cariñosa mujer que me casé me llenó de tristeza. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras lamentaba la pérdida de la mujer que había apreciado durante dos décadas. Cuando llegó el lunes por la mañana, me desperté con un sentimiento de miedo que me paralizaba. Me dirigí a un antiguo colega, que es abogado, en busca de ayuda legal. Me recomendó un abogado de derecho de familia y contacté con su despacho para discutir mi intención de solicitar el divorcio. Durante la conversación, el abogado me informó que la señorita Haug generalmente representa los intereses de mujeres que están extremadamente en desventaja durante el proceso de divorcio. Son en su mayoría amas de casa lidiando con esposos infieles. Me desconcertó que el abogado sugiriera su nombre, ya que mi situación es completamente diferente. Ella es la única proveedora en la familia, mientras que mi esposa ocupa un alto cargo y fue infiel. Hubo una breve pausa después de lo cual vino la realización de que esta sería su primera experiencia. Entré en la oficina de Sally Haug a las 11.20 am. La cara de su secretaria se iluminó con una sonrisa mientras me saludaba. Después de unos 20 minutos de espera, una encantadora mujer baja con cabello oscuro entró en la recepción. Señor Dixon, soy Sally Haug, se presentó, invitándome a su oficina. Le conté sobre mí y diligentemente tomó notas mientras hablaba. Así que, ¿te has dedicado a ser un esposo en casa durante unos dos años? ¿Qué es esto? Preguntó. Después de que mi empleador vendiera la empresa y nuestro negocio cerrara, me encontré desempleado. Al mismo tiempo, la carrera de mi esposa estaba floreciendo ya que recientemente había recibido un importante ascenso. A pesar de mis intentos por encontrar un trabajo en mi especialidad, mi esposa sugirió un plan alternativo. Yo debería quedarme en casa y dedicar mi tiempo a organizar nuestro espacio vital, ya que el objetivo final era vender nuestra casa actual y mudarnos a una más espaciosa y lujosa. Ella creía que mi participación en cocinar, limpiar, lavar y organizar la casa aumentaría enormemente su atractivo mientras ella disfrutaba de su libertad y perseguía su carrera. ¿Cuándo surgió la pregunta de cuándo fue la primera vez que sintió que los problemas estaban surgiendo en su matrimonio? Para ser honesto, solo recientemente comencé a sospechar de su infidelidad. Aunque reflexionando, puedo decir que comenzó hace casi un año. Su confesión de infidelidad solo ocurrió el fin de semana pasado, por eso terminé aquí hoy. Señor Dixon, simpatizo con usted en la desafortunada situación en la que se encuentra, pero le aseguro que superará esta prueba y me aseguraré de que sea tratado justamente durante todo el proceso de divorcio. Mencionó que su esposa confesó haber engañado. ¿Puede proporcionar alguna evidencia o prueba para respaldar esta afirmación? ¿Acaso grabó su confesión? No, no lo hice. Según mis observaciones, es probable que sus colegas estén al tanto de sus acciones. A pesar de que vivimos en un estado donde no hay culpa, creo que tener evidencia de su infidelidad podría ser útil para llegar a un acuerdo de divorcio. ¿Podría permitir que mi investigador Jack de Masters realice algunas investigaciones discretas? Jack y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y puedo garantizar la confiabilidad de sus conocidos. Pero creo que es prudente retirar algunos fondos del banco antes de que ocurra un posible congelamiento. ¿Tienen una cuenta conjunta? Sí, tenemos una modesta cuenta corriente en Chasse que suelo usar para gastos personales. La mayoría de nuestros fondos están invertidos en una cartera gestionada conjuntamente. Además, ella mantiene varias cuentas individuales a su nombre. Tan pronto como completemos la tarea, por favor visite Chasse y retire todo el dinero excepto un peso. Siéntase libre de depositar el dinero, pero por favor no revele su ubicación. Tengo la intención de tomar medidas, congelar su cuenta de inversiones y exigir la completa divulgación de todos sus activos. Mientras salía del banco, Jack Masters me llamó y me dijo que Sally Hawk le había pedido que me contactara. Preguntó si tenía un minuto para hablar en privado. Rápidamente me metí en mi auto y cerré las puertas, después me aseguré de que Reclimente estaba en mi auto estacionado cerca del banco. Jack me informó sobre la mayoría de los detalles que Sally compartió. Por lo tanto, mi equipo comenzará a recopilar información esta tarde. Me interesa conocer sus intenciones. ¿Se quedará en la casa? No podré mudarme hasta que tenga acceso a parte de nuestros fondos de inversión, pero hay una solución alternativa. En lugar de obligarla a irse, sugiero mudarme a otro dormitorio e instalar un candado seguro. Si está de acuerdo, puedo encontrar a alguien que se encargue de esta tarea. Además, considero necesario instalar equipo de vigilancia en la casa lo antes posible. Estoy camino a casa ahora y haremos una breve parada para comprar un juego de cerraduras. Debo estar de regreso en 40 minutos. Mientras un equipo de artesanos instalaba muchas cámaras pequeñas en la casa, tomé la iniciativa de instalar el candado en un esfuerzo por alejarme de mi antigua habitación. Moví todas mis pertenencias a la habitación más alejada en el piso superior. La alegría de tener un pequeño baño separado, que agregué en el proceso de reurbanización, me abrumó. Por la tarde, una notificación vibró en mi teléfono indicando actividad en la entrada. Con la ayuda de la nueva cámara, pude ver claramente a Ami bajando de limusina, pero era difícil determinar si alguien más la acompañaba. El conductor llevó las maletas adentro y luego se fue. Sentado en mi recién adquirida habitación, me entregué al entretenimiento en una computadora portátil de pantalla dividida. Mientras tanto, Ami deambulaba por la casa, gritando frenéticamente mi nombre. Eventualmente, entró en el dormitorio principal, inspeccionando curiosamente el espacio circundante. Una exhalación repentina escapó de ella cuando descubrió mi armario vacío. Después de una rápida mirada al baño, salió de sus aposentos. Algunos momentos después, intentó entrar en mi habitación, dirigiéndose a mí nuevamente. Ion, estás ahí. ¿Qué quieres? Había preocupación en su voz. Ion, mi querido, por favor abre la puerta. ¿Por qué desaparecieron todas las cosas de nuestra habitación? Mi habitación está aquí ahora. Ion, ¿estás hablando en serio? ¿Qué motivo tendrías para desocupar nuestra habitación común? Detén esta tontería inmediatamente y dame acceso. No, se te prohíbe entrar en mi habitación. Vete a ducharte y deshazte del olor de tu amante. Tan pronto como te refresques, te acompañaré en la cocina, suspiré y la vi salir. Echando un vistazo a la computadora portátil, la vi desvistiéndose, dirigiéndose al baño principal. Salí de mi habitación, cerré la puerta y bajé a la cocina. Miré mi teléfono para echar un vistazo a lo que estaba sucediendo en el dormitorio. La decepción me invadió cuando vi cómo se ponía un sostén provocativo y luego se lo quitaba y se ponía una camiseta sin sostén. Era obvio lo que estaba intentando hacer, pero no pude evitar mirar sus curvas cautivadoras mientras caminaba graciosamente por las escaleras hacia la mesa donde estaba sentado. Todo parecía intocado e impecable, como algo nuevo. ¿Pero eso me hacía feliz? Era una broma cruel. La verdad era que la felicidad podría alejarse de mí para siempre. Tuviste una relación con ese hombre despreciable. Arruinaste nuestra relación. He terminado contigo. Su expresión cambió de sorpresa a enojo. Escucha atentamente, John Dixon. Nada ha cambiado y nada cambiará. Tienes que dejar de lado tu estúpida envidia y dejar de comportarte así. Sí, tuve una relación íntima con él, pero no es importante. No hace ninguna diferencia. Dormí con él y, como resultado, está obligado a apoyarme cuando me postule para jefa. Fue una transacción puramente profesional. Ahora ve y vuelve a mover tus cosas a nuestra habitación compartida. ¿Cuántos tienes, a mí? ¿Cuánto? ¿De qué estás hablando? ¿Qué todo esto fue solo por negocios o uno de ellos es solo por diversión? ¿Qué? ¿Por qué demonios me preguntas eso? Esteban es el único en el mundo y sabes por qué hice esto con él. Era bueno, pero no tan bueno como tú. Realmente, estoy un poco sorprendida de que incluso recuerdes cómo es estar conmigo. Después de todo, debo admitir que hace mucho tiempo que no hago el amor contigo. No hemos estado cerca durante mucho tiempo, pero esta afirmación no es del todo cierta. Ami hizo una pausa y giró la cabeza, pensando en nuestros encuentros íntimos pasados. Realmente tuvimos contacto íntimo, pero dudó cuando su voz se quebró. Si mal no recuerdo, estabas apasionadamente comprometido conmigo la noche en que anunciaron tu última promoción. Pero eso fue hace unos seis meses y ha pasado mucho tiempo desde entonces. Oh Dios mío, guión, por favor acepta mis más sinceras disculpas. Estaba enfocada únicamente en el trabajo y lamento profundamente haber descuidado nuestra relación. Lo siento, mi amor. Lo arreglaré, de verdad. ¿Puedes confiar en esto? ¿Recuerdas cuando nos casamos, prometiste dejar a los demás? ¿Es esta la promesa que me estás haciendo ahora? Si es así, no importa. Estoy cansado de promesas vacías. Ión, por favor deja esto en el pasado. Mi relación con Esteben está en el pasado. Me doy cuenta de que estuve demasiado involucrada en buscar su aprobación, pero eso se acabó. Vuelve a nuestra cama, mi amor. Dame la oportunidad de enmendarlo. Gracias por una oferta tan generosa, pero tengo que declinarla educadamente. Sé que tuviste intimidad con el hoy, e incluso si te has lavado, no cambió mi decisión. Una vez más, aprecio este gesto, pero no te lo agradezco. Es lamentable que hayas decidido actuar de manera desagradable. Puedes quedarte en tu habitación y satisfacer tus deseos, porque no necesito tu participación en la vida íntima. Tengo muchos otros hombres disponibles para mí. Tal vez debería explorar mis opciones e iniciar relaciones con todos en mi lista. Tal vez en unas semanas, incluso podría considerar una carrera como directora. Con eso, Ami se dio la vuelta y caminó hacia arriba, enfadada. Sally revisó las grabaciones de mis conversaciones con Ami, aconsejándome que permaneciera educado y me mantuviera alejado de ella. Es digno de mención que en solo tres días, el equipo de Jack logró descubrir que Ami podría haber tenido una relación íntima con el jefe del Departamento de Recursos Humanos y con Esteben antes de su ascenso a EUVP. Aunque no había pruebas concretas, el informe confirmó mis sospechas de que comenzó a engañar después de su primer ascenso significativo. Supuse que si recurría al engaño para obtener el puesto de vicepresidenta ejecutiva senior, ¿qué haría para tener la oportunidad de ser directora de operaciones? ¿Qué haría para obtener un asiento en la junta directiva? Era obvio que estaba dispuesta a usar su cuerpo para satisfacer sus deseos y simplemente no podía aceptarlo. Le pedí a Sally que me entregara los documentos legales. El equipo de Jack descubrió la cuenta offshore oculta de Ami y obligó a Sally a revelar toda la información sobre el salario de Ami en los últimos años. Había estado exigiendo opciones de acciones en lugar de un aumento de sueldo. Sally mostró un genuino interés en mi deseo de ocupar un puesto en la junta directiva. Cumplió su promesa dándome la mitad de nuestra cartera de acciones y parte del efectivo de Ami. Además, después de la venta de la casa, recibiré la mitad de su valor. Así que después de pagar la deuda de Sally, ahora tengo alrededor de 600 mil pesos en efectivo y acciones. A pesar de esto, mi situación financiera puede que no se eleve a una gran riqueza, sin embargo, tampoco pasaré hambre. Sally parecía verme como una persona común cuando me presentó a Carol Gilmin, una mujer que recientemente había pasado por un divorcio y adquirió una pequeña empresa manufacturera de su esposo infiel que había huido con su contador. Sally ayudó a Carol a darse cuenta de que no necesitaba un esposo, sino un contador competente. Como resultado, después de la primera entrevista, fui contratado por Carol. Después de tres meses de trabajo, ella recurrió a mí para que la ayudara a revisar su situación financiera y la ayudé a resolver este problema. Acepté de buena gana la invitación de Carol a cenar como agradecimiento por ayudarla a presentar su declaración de impuestos, lo que resultó en un reembolso de 3 mil pesos. Durante la velada, mientras disfrutábamos de una comida acompañada por dos botellas de vino, Carol me confesó su soledad y su deseo de compañía. Dada su atractivo y mi falta de otras opciones, llegamos a un acuerdo mutuo para comenzar una relación íntima discreta. Mantener nuestro vínculo especial en secreto de nuestros colegas resultó relativamente fácil. Estoy convencido de que ella también tiene sentimientos por mí, lo que significa que debería hablar con ella en un futuro cercano. Aproximadamente un mes después de que mi divorcio se finalizara, Ami fue nominada para el cargo de SEO y Esteban pronunció un extenso discurso ante la junta directiva, elogiando sus cualidades. Pero poco antes de la votación para aprobar su candidatura, se envió una carta anónima a todos los miembros de la junta directiva, que contenía una grabación en la que Ami admitía que había entrado en una relación íntima con Esteban a cambio de su apoyo. La junta directiva decidió rechazar la propuesta de Esteban y reinstalar a William Davis como director, volviendo a su antiguo puesto. William despidió inmediatamente a Esteban, quien resultó ser su yerno. Después de eso, William nombró a su hija SEO. Al asumir el cargo de SEO, Margot Davis convocó a Ami Dickson a su oficina y lamentablemente le informó que su trabajo en Mega Insurance Corp ya no era necesario. Me entristeció enterarme del desafortunado fracaso profesional de Ami. Mientras caminaba por el pasillo de Ami en el mercado, fui abrumado por una ola de simpatía. La vista de ella rompiendo en lágrimas y corriendo hacia mí con las compras me sorprendió a mí y a otros clientes. No fue sorprendente que el gerente la despidiera inmediatamente de su trabajo. Fue frustrante verla luchar por un trabajo estable.